Buenos días doctor, buenos días hombre, prosiga Sea yo que vengo a que me mande algo pa' la memoria Hombre, esta es memoria, hombre, yo hace mucho tiempo Desde cuatro, de cuantos quedo, doctor No, amigo, el pobre es amigo A mí se me olvida todo, hombre, qué cosa tan rara Ayer la cuente el mercado, fui saliendo sin pagarla Hombre, soy muy olvidado, que no sé qué voy a hacer A Juan le debo mil pesos, y se me olvidó volver Hombre, soy muy olvidado, no crean que soy tramposo Ni tampoco estén creyendo, que soy hombre malicioso Antier me dio el arrebato, fue porque dame bebiendo Y cuando estaba borracho, sin pagar yo fui saliendo Hombre, el alcalde del pueblo, ayer me mandó citar Y eché la cita al bolsillo, y no me volví a acordar A mí se me olvida todo, y eso es una cosa mala Hombre, soy muy olvidado, hombre, qué cosa tan rara A mí se me olvida todo, y eso es una cosa mala Hombre, soy muy olvidado, hombre, qué cosa tan rara Oiga, doctor, que me va a mandarte para esta memoria Vean todas estas artillas que yo les doy tomando Oigan, muy buenas para memorias ¿Y cómo se llaman? ¿Yo acaso me acuerdo? No sé si sirven Son de primera Por eso les digo hermanos, no me vayan a culpar Como soy tan olvidado, me tienen que perdonar Amanda ayer me encargó, paigón pa' las cucarachas Y me acordé porque vi bañándose dos muchachas Mi mujer también me vio, con luz el enabrazado Hombre, y no me dijo nada, pues ella sabe que soy olvidado Ayer me fui pa' la plaza, con la intención de mercar Y también se me olvidó, y me puse fue a tomar También me dijo Rocío, pero qué te está pasando Que quedamos de encontrarnos, y me dejaste esperando A mí se me olvida todo, y eso es una cosa mala Hombre, soy muy olvidado, hombre, qué cosa tan rara A mí se me olvida todo, y eso es una cosa mala Hombre, soy muy olvidado, hombre, qué cosa tan rara